Nos vamos directamente a Exteriores, está nuestro compañero Luis Medina. Posibles aumentos de taxi de colectivos. Luis, estás en el Consejo Deliberante. Así es, bueno, al menos ya ingresó el pedido de los empresarios de AETAT, pidiendo un boleto a 74 pesos. Esto ya ingresó, los taxis también estuvieron ayer representantes, los taximetreros pidiendo también un incremento en la tarifa. La verdad que se le ha generado un problema al Consejo Deliberante porque la situación no está buena para nadie. Consejo Deliberante, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, la verdad que no está buena para nadie, no hay un buen contexto. Y bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Tratar todo lo que es las tarifas del transporte, como así también otras ordenanzas. Ayer tuvimos reunión con la gente del taxi, autoconvocado, de los conductores, también de los choferes de AETAT, planteando un aumento a una situación difícil que ya no pueden sostener. Bueno, nosotros lo recibimos en comisión junto con el presidente de la Comisión de Transporte y el reto de los concejales para escuchar sus inquietudes, el planteamiento que tienen, todo lo que es el aumento del GNC, del combustible, de los neumáticos. Y también al mediodía, ya a última hora, ingresó el pedido de aumento de lo que es el boleto urbano de pasajeros. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? ¿Cómo van a analizar dentro de este contexto que estamos viviendo? Sí, obviamente que sí, nosotros vamos a tratarlo en la Comisión de Transporte, que estimo será llamada para el próximo miércoles, donde está integrada por concejales de los diferentes bloques políticos del Consejo, ¿verdad? Y una vez que acabamos el tratamiento, bueno, vamos a reunirnos con los presidentes de bloques respectivos, y de ahí, bueno, cómo observamos una idea en esta cuestión, un estudio de costo, ver el contexto, cómo se están desumbiendo las actividades, porque son diferentes las actividades de lo que es el taxi al transporte de pasajeros, ¿verdad? Los colectivos, porque una actividad recibe subsidio y la otra actividad no. Lo que sí hay que reconocer que son actividades que generan también empleo en la comunidad. Entonces ahí viene la labor nuestra como concejales, cómo estamos en esta situación de un equilibrio entre el usuario, el consumidor y la gente que genera el trabajo. Vamos a debatir en los próximos días, y eso llevará a cómo sea el incremento para lo que es el transporte público. Consejales, en realidad el estudio del costo que presentó Aetat da un precio de 150 y moneda, ¿no? Que, bueno, me parece excesivo. No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente, asusta, asusta una cifra así. Nosotros vemos que realmente es muy alto. No podemos adelantarnos de decir si está en un precio bien o en un precio mal, nuestra tarea, y es una gran responsabilidad, y hay que decirlo esto como es. Es sentarnos y analizar bien toda la situación, como lo hemos venido haciendo la última vez. Analizar los costos que tienen en insumo, en personal. Entiendo que ha habido el tratamiento de las paritarias de los empleados, de los que le alinean el transporte. Todas esas cosas tenemos que analizar, tomarnos el tiempo, reunirnos con los presidentes de bloque, y también con el presidente del consejo, y de ahí decir públicamente en sesión cuánto puede ser el precio para el transporte público. La gente se queja del servicio, concejal. ¿Qué opina usted? Con total razón. Hace unos días hemos presentado nosotros un pedido de informe para que el municipio de San Miguel de Tucumán nos diga cuántas unidades cumplen con el requisito que tienen que tener las ramplas de los colectivos mínimamente. Eso vamos a presentarlo ahora en estos días para que dentro de un tiempo la municipal nos avise qué línea cumple con esto que es tan importante, ¿verdad? Sí, concejal, buen día. ¿Sí? ¿Hola? Sí, buen día. Los saluda Renzo acá desde el piso. Hoy hacíamos una entrevista a la gente. Hola, Renzo. Sí, hacíamos la entrevista a la gente, ¿no? Y creo que todos los usuarios siempre nos quejamos de algo. Nos subimos a un taxi, por ejemplo, cuando le dan el aumento al taxi, y el taxi está mugriento, o el taxi no tiene freno, uno se da cuenta que va mal. Hay muchos de los taxis, ¿no? Como también nos subimos al ómnibus, y vemos la chapa, y vemos la calle, el cemento, desde donde uno va sentado, ¿no? Bueno, ¿hay un control serio? ¿Va a haber un control serio alguna vez en la vida? ¿Vamos a pensar en nosotros, en los ciudadanos? Bueno, en eso hay que ser claro. Nosotros como concejales tenemos la responsabilidad legislativa. Hacemos las ordenanzas, armamos los dictámenes, pedimos los informes, escuchamos la situación, y ahí elaboramos las ordenanzas correspondientes. El poder de policía lo tiene el municipio de San Miguel de Tucumán. Y en esto no es que le esté tirando la pelotita al municipio, no, es la responsabilidad que tiene cada ámbito. Sí le tengo que decir algo, Renzo, no son todos los taxis que están en esas condiciones. No, por supuesto que no, pero hay muchos, hay muchos. Está bien, sí, pero no son todos los taxis, y ya no son tantos tampoco, porque nosotros cuando asumimos nuestra comisión de transporte, había más de 700 vehículos que estaban en condiciones que no podían circular. En reuniones con autoridades del Sutrapa y viendo los modelos de los autos, se fue diezmando esa cantidad, y hoy en día no son más de 60 vehículos de que están en observación en el Sutrapa, que tienen que presentarse bien lo que es la cuestión técnica para poder circular. Y en los colectivos pasa lo mismo, pero si en este sentido, como recién le decía tu compañero, nosotros estamos haciendo un pedido de informe para ver que el municipio de San Miguel de Tupo nos diga cuántas unidades son las que cumplen con la rampa, que están en condiciones, y también con la antigüedad de los colectivos. Porque hay colectivos que tienen más de 12 años de antigüedad, 10 años, bueno, queremos ver cuántos son los que cumplen con los requisitos y la antigüedad que tiene cada unidad. Eso es importante. Bien, concejal, bueno, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por responder, Luis. Bueno, se va a iniciar este debate, va a entrar en comisión y esperemos que para todos también, si hay un aumento, que sea bien merecido para todas las partes, ¿no? Así es, en un contexto muy difícil. Claro, claro que sí. Y en esto nosotros tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? Porque en una parte tenemos la gente que genera trabajo, que son las empresas, los taxis. En un taxi, en un promedio que depende entre a cuatro familias. Exacto. Entre las personas que lo manejan, que lo conducen, los mecánicos, los que venden repuestos, el que trabaja con el neumático, es todo un concepto humano que hay alrededor de la actividad. Claro que sí. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí viene la responsabilidad del concejal y de las comisiones, ¿verdad? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, gracias, concejal. Luis Medina, muchas gracias. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.